... Seguimos comentando sobre el tema en Quito Sobeida Gudiño, Presidenta de la Comisión de Derechos Colectivos, también está con nosotros. Muy buenos días. Habíamos planificado esta entrevista en torno al tema minero, pero por el tema de la situación en torno a la aprobación de la ley, y quisiera un criterio suyo sobre esta situación. Muy buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Carlos, un saludo a usted desde Quito, allá en Guayaquil. Efectivamente, en esta semana hemos tenido dos temas importantes. La ley de reforma, la ley de minería, que entró como económico urgente justamente por el tema tributario, y también la ley de comunicación. Creo que en esta semana hubo un trabajo arduo dentro de la Asamblea Nacional, primero por el tema minero, que estábamos poniendo reglas claras para la inversión extranjera en nuestro país, pero también dándoles un marco jurídico y una seguridad jurídica a los mineros artesanales, a los pequeños mineros, a esa mediana minería que se creó justamente a través de la reforma, y el tema de buscar esa inversión extranjera, pero diciéndoles claramente cuáles son las reglas del juego. En este sentido hemos escuchado voces de oposición que han venido diciendo que esta ley respondía a las transnacionales, y ahora se les cae por su propio peso la mentira a través de sus manifestaciones, en el cual hemos visto que la empresa transnacional, en el caso de nuestra provincia de Zamora, Chinchipe, Aurelian, ha dicho que se va del país. Eso significa entonces que esta ley no es entreguista, como lo dijeron en su momento los opositores a la minería, que no es una ley que estaba acoplándose a los requisitos de las transnacionales, sino por todo lo contrario. Hemos dicho que defendemos el tema de la soberanía, lo vamos a seguir defendiendo, pero también hemos dicho con claridad, a través del gobierno de la Revolución Ciudadana, que vamos a explotar los recursos naturales en beneficio de los ecuatorianos y ecuatorianas. Y que mejor, como lo ha dicho el Presidente de la República, que no sea ese 60% de la regalía, sino el 100% que vaya en beneficio de los hermanos y hermanas Shoah, de los hermanos y hermanas indígenas que están asentados justamente donde están estos grandes proyectos mineros en la provincia de Zamora, Chinchipe y en el país. En ese aspecto, ya que usted inició por esta parte, se destaca por parte de algunos editorialistas, columnistas que he leído este fin de semana, que la empresa en sí está de acuerdo con el tema del 50%, más del 50% del producto de la extracción para el país, pero que al parecer discrepan con las regalías extraordinarias. Ellos dicen, sí, en el 70% para el país, 30% para la empresa, pero no en la suma neta, sino una vez que ya se han liquidado todos los gastos y todo lo demás. Al parecer esa es la situación que está haciendo el cuello de botella que impide llegar a un acuerdo. Bueno, en efecto, los ingresos extraordinarios son justamente el producto de lo que ya ellos hayan recuperado una vez de su inversión. Creo que en ese sentido hemos sido claros también. Pero más allá de eso, yo creo que, Carlos, ha habido un tema importante en esta reforma, la ley que no lo han topado las voces de oposición, que es justamente ese 1% que estamos ahora poniendo para el tema de las transacciones en el tema de las bolsas de valores. Imagínese cuando Aurelian compró sus acciones en la bolsa de Toronto, cuánto el Estado ecuatoriano perdió. Yo creo que en este momento hay que hacer un análisis de cómo esta ley está efectivamente precautelando esos recursos naturales en beneficio de los ecuatorianos y ecuatorianos. Y otra cosa que no se ha dicho también es este tema que está también establecido en la ley, justamente el de no pertenecer a las empresas a paraísos fiscales. Yo creo que esta ley lo que ha hecho es mejorar, dar un marco jurídico. Por supuesto que las empresas transnacionales van a ir a invertir en un país donde haya una seguridad jurídica. Y eso es lo que hemos buscado justamente a través de esta reforma de la ley. Por lo tanto, nosotros hemos dicho y recogemos las palabras del presidente, nosotros no vamos a someternos a chantajes de empresas transnacionales. Hemos dicho bienvenido a la inversión extranjera siempre y cuando sean los beneficios para el Ecuador. Y en ese sentido ha sido justamente esta reforma de la ley de minería. Pero tampoco ha dicho nada a las voces de oposición, no ha dicho nada el prefecto de Zamora Chinchipe, que hace justamente un evento todos los años relacionados a buscar la protección de la Pachamama. ¿Qué han dicho en el tema de que esta ley busca justamente ponerle un alto a la minería ilegal? ¿Qué han dicho del tema de que se está buscando erradicar el mercurio de las actividades mineras? Creo que nuevamente han quedado en evidencia que solamente son pataletas las que tienen ahora que se ha decidido un proceso electoral buscando justamente pescar a río revuelto. Quisiera ahora sí el criterio suyo sobre la ley que se aprobó el pasado viernes sobre la ley de comunicación. Bueno, creemos que la libertad de expresión es un derecho universal, al cual tenemos derecho todos los ecuatorianos y ecuatorianos y todos los ciudadanos del mundo. Por lo tanto, creemos que una vez que se ha aprobado en la Asamblea Nacional la ley de comunicación, y creo que va a quedar escrito en el calendario porque fue un día histórico el 14 de junio del 2013 cuando pudimos aprobar este proyecto de ley que estaba rezagado en la Asamblea Nacional cuando teníamos una oposición tozuda y necia a los cambios que se están dando en el Ecuador, pero también entender que a través de la aprobación de la ley de comunicación hemos en este momento dicho que la palabra es de todos y de todas, que hemos buscado democratizar los medios de comunicación, que por fin estamos dando la oportunidad a los pueblos y nacionalidades a través de los medios comunitarios también tener la palabra en los medios de comunicación, decir qué es lo que están pensando. Se ha hecho mucha polémica sobre el hinchamiento mediático. Creo que era necesario que el Ecuador en este momento, que estamos buscando refundar el país, tenga la posibilidad de dar una muestra o una señal a nivel internacional de que se tiene que prohibir la posibilidad de que alguien que esté detrás de un micrófono pueda dañar la imagen, la reputación y el buen nombre de una persona a través de decir mentiras o a través de estar todos los días machacando y machacando con una situación que ni siquiera tiene en fundamento. Creo que es importante que ahora en este momento nosotros con esta ley de comunicación le digamos a los medios de comunicación mercantilistas que aquí ya no mandan los medios de comunicación, mercantilistas que aquí manda el pueblo ecuatoriano y que estamos todos defendiendo la libertad de expresión y en ese sentido todos nos podemos manifestar, pero tenemos que ser responsables de nuestras palabras, de nuestros actos a través de cuando estamos insultándole a alguna persona un delito o estamos hablando mal de una persona a través de un medio de comunicación. Gracias. Sobeida Gudiño.